Llámala 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 Ya me cansé de perseguirte Quizás con ella pueda conseguirte Y esta noche le mandé a decirte Que yo solo me conformo con oírte Llámala Tú que eres mía, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Me díselo Llámala Tú que eres mía, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Me díselo El reloj sonando tic tac tic tac Tú sigues invicta La luz de tu luna tiene mi planeta sin vista Ojos sin pestañas Tus amigas dicen que en el río del amor Yo soy otra piraña A quien engañas con tanta musaraña Me quieres o no me quieres Tus amigas juntas son las luciferes y saeña Tanto que me da hasta migraña Y el celebro envuelto Desde la Isla Araña Dame tu número y tu cisco Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel delito Fue fallido mi papel delito Cámara Tú que eres su amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven díselo Cámara Tú que eres su amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven díselo Que me suspiro Y de noche en ocasiones yo escribo Cosas de amor Con los pocos tonos que imagino Pa' llamar a la emisora Pedirle un tema de aljona Y dedicárselo cantándoselo en vivo Suena distinta No hacerte como que fuera de tono A lo mejor se daño la cinta Pero suena como que versión Caponi El demonio de la tinta El mejor del mundo, beba No te lleves por mi pinta Cámara Tú que eres su amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven díselo Cámara Tú que eres su amiga, vete y dile Que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella Ven díselo Dame tu número y un cisco Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel delito y Dame tu número un cisco Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel delito y Oye M&J Y de sorpresa La nueva receta Y para tener esta receta Tienes que pasar por la administración de M Music Baby Rata Kendo Caponi Kendo Caponi Baby Rata Dime beba Rata está pa ti Y yo estoy pa tu amiga Dime el Alfa y el Omega Gavi Música Esto es Gavi Música Dime let huipa Llámala